David Da Costa, David Da Costa, le esperan en la puerta 1 del sector 2-2. Hola, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Entra el Cádiz con ese don aire que solo tienen los equipos con solera. Y ahora sí, que se caiga el Estadio. Sale por el túnel el Real Madrid. Aquí va el once inicial del Real Madrid. Con el 1, Kepa. Con el 3, Asnag Hakimi. Con el 5, Rafa Barán. Con el 4, Sergio Ramos. Con el 2, Gaya. Con el 6, Fabián Ruiz. Con el 20, Asensio. Con el 10, Isco. Y con el 7, Mbappé. Como nos gusta el fútbol en el Santiago Bernabéu. Esto va a empezar. Con el 4, Gaya. Con el 1, Kepa. Con el 2, Kepa. Con el 1, Kepa. Con el 3, Gaya. Con el 2, Kepa. Con el 1. ¡Gracias! 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 ¡Marca el Madrid! ¡Con el 7! ¡En doble! ¡Gracias! 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 ¡Marca el Madrid! ¡Con el 7! ¡En Bope! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Con el 7! ¡En Bope! ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha encontrado un brazalete verde en la entrada del sector 2! ¡Que la dueña se acerque a objetos perdidos! ¡Gracias! 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 Movimiento en el banquillo del Real Madrid! ¡Saltarán dos jugadores al canto! ¡A descansar a la banda! ¡Con el 10! ¡Isco! ¡Y con el 2! ¡Gallán! Entrará en el terreno de juego con el 15 Valverde y con el 22 Teo. ¡Suscríbete al canal! Marca el Madrid con el 7 Mbappé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol del Real Madrid con el 7 Mbappé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!